Existen estilos distintos en la mañana, mexicana, colombiana e italiana Yo soy de los que es de la cima de la rama, es la mambia californiana No se confundan que este borrego trae lana, los marihuanos esos son de bachurban Lo más bonito que yo pruebo es una tonta y soy el que reparte el queso en la manzana Pa' que lo sepan soy otro nivel de mañía, soy de mi escuela y para contar cientos de azañas No me confundan ni con ninguna araña de testigos, gachinolas y los primos de Tijuana Celebrindades de América y Amistad Ay, los cariños, Bolívar, Guéder y Maidana Me dicen pa' que soy de la farandullada y me verán siempre he seguido gastando la millonada Para traer más de cien mil puestos de amarla y no preocupes que tus viejos son potencias Porque si subo a cada uno de los carros que yo tengo creo que muchas hacen falta Existen estilos distintos en la mañía, la mexicana, colombiana, feitaniana Yo soy de los que estén a cima de la rama, esta mafia californiana La mañía, la mexicana, colombiana, feitaniana, 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 feitaniana Cada palabra brinca de hecho me ha respaldado, no soy más sinto y tampoco la hago de bravo Siempre manejo la inteligencia y no me trajo ni prudencia ni tampoco soy dejado Lo principal y lo primero es la familia, me gusta verlo siempre bien con armonía El viejo sabe lo que lo haces y mi madrecita querida sabe lo que yo la quiero El viejo es pobre y también valiosa es la vida, metros malos también de mucha alegría Nunca me he ido con los placeres, los excesos, soy mi parte, la música y las mujeres Con mis amigos y mi equipo ando tomando, máximo grado y la banda me están tocando El día paseando en un buen carro, mi súper peor o la me hago siempre cargo con un lado Soy cada vez que me gusta mucho pasearme, me pierdo a ratos la gopa desestresarme Son muchas historias para contarles cuando me fiesto, me fiesto y cuando lo hago es algo grande Por Mexicali, por Cipano, por Vallarta, cago los cabos más altra la paz y al tata Me venta aquí por Guadalajara, bueno, un tour por las mamas, piscando por la fremada Eso me gusta cuando me da la mañana, estajo águilas también de las bucanas Me gusta el mejor también el soquete, un linchillo, me calo a la frontera, una mexicana Padras, caminos, los decoro muy seguido, pasamos, Padra, me gusta andar bien vestido Es Padra, guaja de la cintura, Miguel Padras, es mi nombre, Padre, no les quede duda Padra, guaja de la cintura, me gusta andar bien vestido, pasamos, Padra, guaja de la cintura, Así nomás, qué fácil fue cruzar una mirada y enamorarme de más Cuando llegué, me vino el pensamiento y imaginarme que eras mía Y de repente que despierto desde el sueño, tonta mi imaginación Ella arregló y me sorrió, yo la miré y le pregunté Que si estaba disponible para poderla querer Y es que no eres tú, soy yo, el que quiere contigo en el momento en que te dio mi corazón Yo no sé si tú, soy yo, estoy dispuesto a todo por robarme la atención Sin condición, no se hable más, tú me amarás, ya lo verás, te haré soñar Porque estoy dispuesto a todo por eso, dame un besad Cuando llegué, me vino el pensamiento y imaginarme que eras mía Y de repente que despierto desde el sueño, tonta mi imaginación Ella arregló y me sorrió, yo la miré y le pregunté Que si estaba disponible para poderla querer Y es que no eres tú, soy yo, el que quiere contigo en el momento en que te dio mi corazón Yo no sé si tú, soy yo, estoy dispuesto a todo por robarme la atención Sin condición, no se hable más, tú me amarás, ya lo verás, te haré soñar Porque estoy dispuesto a todo por eso, dame un besad Eso, y continuamos